En el Cantón La Empalizada, en Santa Ana, un nuevo problema está poniendo en preocupación a los habitantes. Se trata de la tala de árboles en la finca Los Gómez, formada por 160 manzanas. La idea es la construcción de una empresa. Bueno, esta finca Los Gómez está formada por 160 manzanas, que es un pulmón del medio ambiente que tenemos que proteger. Los habitantes de las comunidades Río Paz abajo, Río Paz arriba, La Empalizada, El Porvenir, Chachuapa, San Sebastián, San Lorenzo, Atiquizaya, van a ser afectados, ya que las zonas de descarga del río Pampe, afluentes del río Paz, pueden ser disminuidas según su caudal de agua, porque Amulunga es una de las vertientes más fuertes, Treceivas, Galeano, El Trapiche, que van a dar al río los encuentros donde se conforma el río Paz. Ellos piden que la construcción que se vaya a poner en marcha se haga bajo los marcos legales y que se tomen las medidas pertinentes para evitar que se dé un leve impacto al medio ambiente. Le hemos pedido este día que se respeten las leyes del medio ambiente, que se respeten que tenemos una ley general donde se tienen que hacer trámites legales y que se vaya a una consulta pública, pero sí como habitantes y como ambientalistas nos vamos a oponer a que esta finca sea destruida, como la finca San Joaquín, que es de la familia Robles. Tampoco no nos oponemos al desarrollo, al progreso, no nos oponemos, pero que tiene que ser respetada la ley del medio ambiente y más que todos los árboles, aquí hay animales silvestres, tenemos venados, cusucos, tacuacines, conejos, culebras, pájaros migratorios, tenemos de todo y si destruye esto, esto se va a perder. Una preocupación que se manifiesta en la comunidad, que pone en juego los recursos naturales de los habitantes. Específicamente lo que pedimos la comunidad, que paren definitivamente el proyecto. Los habitantes piden que se presente la documentación legal que les faculta la ejecución del proyecto. Como ellos dijeron que iban a traer los permisos y después que ofrecieron traer los permisos, resulta que el día de ahora no trajeron nada, pero se comprometieron que los van a traer. Los pobladores de la empalizada seguirán en pie de lucha, defendiendo los recursos de los que por años se han servido y dicen no descansar hasta que se cumpla con los reglamentos legales. Imágenes de Jaime Gómez, Mario Ruano, ATV Noticias.